Los habitantes de Cruz Quemada al finalizar el mes de abril contarán con el suficiente suministro de agua potable, dijo el presidente municipal de Tecuanapa, René Morales Leiva, quien indicó que por lo menos 1.500 familias ya no sufrirán del desabasto de agua potable en esa población, ya que su gobierno determinó realizar la ampliación del sistema. Indicó que los trabajos están a cargo de un comité integrado por personas honorables de Cruz Quemada, representados por Eduardo Carranza Gatica. Cambió la tubería que era de dos pulgadas, que ya no era suficiente por el volumen que va creciendo el pueblo, por el volumen de habitantes, de tomas de agua. Entonces el presidente municipal nos propuso que nos iba a cambiar esa tubería que ya no funcionaba por una de tres, con mayor capacidad, y ya le echamos a andar ayer en su totalidad. La tubería ya quedó enterrada, ya quedó bien hecha. La comunidad está muy contenta, muy agradecida con el presidente. Precisó que ya hicieron pruebas con la tubería recién instalada, y el resultado fue favorable para las familias que viven en la parte alta de la población, quienes ya cuentan con el preciado líquido en sus domicilios. Hay presencia de agua en las partes altas, que tenía un problema. A las 24 horas les llegaba a las partes altas, ahorita en cuanto se le abre al panque, ya les está llegando, por la fuerza que lleva ahora el diámetro de tres pulgadas, aumentó bastante, aumentó una más. ¿Será que van a tener agua todos? Ya se está viendo, anoche fue la última colonia donde aventamos el agua, y están satisfechos con el servicio. Eduardo Carranza Gatica indicó que los trabajos estarán terminados al finalizar el mes de abril. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.